El Papanatismo y el Falso León 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 El Hombre Dios ciego e ignorante caminará la Babel en superior ser imponiéndose a las masas subyugadas que le admiran El Papanatismo y el Falso León El Papanatismo y el Falso León Lo dijo antes de subir un impuesto se cortaría un brazo El Papanatismo y el Falso León 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 Quiero que sepan que voy a respetar el derecho a la libertad y que antes de bajar un impuesto Y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar un impuesto me voy a cortar un brazo El Papanatismo y el Falso León 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 El Falso León